¡No me los creo! ¡No! ¡No me los creo! Ni él, ni los húngaros, ni los españoles, en el último segundo entraba milagrosamente este balón en la portería de Unai Aguirre. Hasta el VAR ha tenido que ir a comprobarlo. Le da en el pecho a Aguirre, se hunde el balón y dentro, dejando fuera de la final mundial a nuestra selección. Quien todavía puede traer el oro a casa es la femenina que mañana se medirá a Países Bajos. Hugo González tampoco ha tenido suerte en la final de los 200 estilos. Ha terminado séptimo, se queda sin metal, pero haciendo historia, es el segundo español en disputar una final en esta prueba. Sexto, ha terminado Carlos Jimeno en salto de gran altura, una caída a casi 90 kilómetros por hora desde la friolera de 30 metros. Es la disciplina más peligrosa de la natación. A él casi le cuesta la vida en un salto hace cinco años, pero consiguió superar el trauma y seguir haciendo historia.